Así fue la fundación de Puebla el 16 de abril de 1531. Tras la conquista y a solicitud de la corona española, se encomienda al licenciado Juan de Salmerón la búsqueda de un lugar adecuado para fundar una ciudad que contara con abundancia de agua para que fuera salubre y sirviera como fuente de energía. También requeriría de muchos materiales para la construcción y la suficiente mano de obra indígena para edificarla. Los primeros 100 años de la fundación de la ciudad de Los Ángeles fueron complicados, pero se organizó de tal forma que llegó a ser un núcleo social pujante y la capital más importante de la Nueva España que compitió en jerarquía con la Ciudad de México. Puebla, Topinehuacán, Tepeacán, Tlaxcala y era tierra de nadie porque no se sembraba, eran tierras que normalmente las destinaban para lo que se llamaban las guerras floridas. Ven que este valle lo atraviesan tres ríos, tiene abundancia de agua, tiene abundancia de pastos, tiene canteras muy cercanas para materias de construcción, tiene una gran cantidad de bosques, toda la Malinche, no está muy lejos, es por Pocaté, pero está Cigua y está en medio de muchos señoríos, tiene mucha mano de obra indígena, entonces pues aquí es el lugar. Una vez seleccionado el lugar donde se asentaría la nueva ciudad, se repartieron terrenos a las personas que habitarían Puebla y se realizó la misa fundacional por Fray Toribio de Benavente, el 16 de abril de 1531, en el sitio donde hoy está la capilla de Santa Elena, actual barrio del Alto. Durante la bendición se consagraron dos cruces, la de los españoles que se colocó en ese lugar y la de los indígenas que vinieron a edificar la ciudad y quienes construyeron una pequeña ermita a espaldas del convento de San Francisco para colocarla donde hoy está la iglesia del señor Exeomo. La bendición de Puebla, se hace la fundación, se hace una bendición de unas cruces, se bendice la cruz de los españoles y la cruz de los indígenas, entonces esa cruz se colocó, ahora sí que en el lugar donde actualmente se encuentra la ermita, la iglesia o la capilla de Santa Teresa, un costado de la iglesia de la cruz de Santa Elena, perdón, la capilla de Santa Elena. Las primeras aguas torrenciales se llevaron las casas que se habían construido en este sitio, en el que ya se había empezado a establecer la ciudad, así que hubo que cambiarse al lado poniente a un lugar más alto y protegido. El cabildo resolvió trasladar la ciudad al otro lado del río, pensando en que el Cerro de San Cristóbal la protegería de los vientos del norte, también para aprovechar que el terreno tenía una pequeña elevación que evitaría inundaciones, por lo cual el lugar elegido fue donde se encuentra ahora el Palacio Municipal y la Catedral. Y entonces empiezan a trazar la ciudad con cordeles, con cordeles a partir del Zócalo, lo primero que trazan es el Zócalo, y a partir de las cuatro esquinas del Zócalo y las partes intermedias se van a trazar ya las calles, y van a hacer este trazo de calles donde van a manzanas de 200 barras, que era la media que se usaba por 100 barras, la barra equivale a 84 centímetros, y cada manzana la van a dividir en ocho solares. Lo que consolidó a la Angelópolis fue el hecho de que recibió el título de ciudad, directamente por la Reina Isabel de Portugal y de forma inmediata. Aquí es donde precisamente la Reina Isabel de Portugal, la reina, el consorte de Carlos V, nos da el nombre de Ciudad de Los Ángeles. Siempre les platico que este es como la acta de nacimiento de nuestra ciudad. Esto fue hecho en el año de 1532, así que estamos cumpliendo 490 años de esta cédula. Sumado a eso, tan solo seis años después, el 30 de julio de 1538, se le concede a la Angelópolis la real provisión del escudo de armas con la que el rey Carlos V la ennobleció. Nos los concede don Carlos V, el rey en esa época de los reinos de León y Castilla, en donde podemos ver en un paraje muy verde, con agua, una arquitectura sobresaliente, dos ángeles que custodian la ciudad, la K y la B que significa Carlos V, y alrededor una orla en donde dice, Dios mandó a los ángeles a cuidar tus caminos. Es una parte del Salmo número 90 que viene en la Biblia. Las casas del siglo XVI eran anchas y cuadradas, de un piso y un solo patio, en el que se desarrollaba la vida familiar, se construían a los cuatro vientos. En esa época, en la parte superior del portón, se esculpían los escudos familiares. Y en esa primera fundación, se hacen los repartimientos de los primeros solares. Estos solares eran para 32 vecinos, eran 32 jefes de familia y una viuda, que era Marina Muñoz, viuda de Prieto. Puebla en sus inicios tenía una plaza mayor, una lóndiga, la cárcel y algunas casas de los primeros habitantes de la ciudad. Se crea lo que es el concepto de una plaza mayor, que de hecho fue lo de hace 1540, cuando se reparten los solares alrededor, y quedan definidos los portales como tal. La zona del Zócalo, los portales. Construyeron las casas de Cabildo, donde están los portales. En las casas de Cabildo estaba la lóndiga, estaba la cárcel municipal, estaba la sala de los regidores, y el archivo, digamos, estaba todo eso ahí, de un lado. Luego, del otro lado, estaba el poder eclesiástico, exactamente enfrente, donde ahora está la catedral, ahí estaba la casa del obispo. La primera iglesia no fue la catedral que hoy conocemos. El lugar donde se realizaban las misas se encontraba en el portal Juárez, muy sencilla porque la ciudad apenas era un pueblito. Esta catedral la construían por manda los indígenas de Calpan. Ellos llegan en montón, traen las piedras, empiezan a trabajar todo, no traen un arquitecto, ellos trabajan bajo la dirección de ellos mismos, y construyen una iglesia grandotota. Pero esa iglesia siempre va a tener problemas de cimentación, siempre va a tener problemas de humedad, siempre va a tener problemas. Entonces, hacia 1580, se ve la necesidad de derribar esa vieja iglesia, y construir una nueva catedral, con los planos y con la dirección de un arquitecto como tal. Entonces, por eso es que esa iglesia quedó en ruinas y se desapareció, pero le dejó el espacio para el atrio de la catedral. Pero esa catedral se empezó a construir hacia 1580 y no se terminó hasta 1640. En la Puebla Antigua era castigada la ociosidad y la embriaguez, para ello existía una picota, que era una columna de piedra donde se amarraban a los que se portaban mal y los exponían públicamente. Además de la picota, en la Plaza Mayor estaba la fuente de donde la gente se abastecía de agua para llevar a sus casas y alrededor de estas se establecía el mercado los martes y los jueves. En hortalizas había de todo, pero nada más había permiso de poner el mercado determinados días de la semana. Como toda ciudad debía existir un orden, del cual se encargaba el alcalde y había un regidor que tenía la responsabilidad de legislar. El cabildo los elegía cada año. Normalmente eran personas adineradas que respaldaban su poder aportando dinero al ayuntamiento. Con el pasar del tiempo, las 32 familias se multiplicaron. La mayoría de ellas llegaban de España, pues los reyes decretaron que a todo aquel que viniera a vivir a la Puebla no se le cobrarían impuestos por un periodo de 30 años, por lo que empezaron a llegar artesanos y comerciantes, herreros, panaderos, los que trabajaban hierro forjado y vidrio, los sacó como talavera y así se empiezan a construir gremios, lo que contribuyó al desarrollo de la industria. La mayor parte de las industrias las empezaron a desarrollar, tanto los comerciantes que llegan, por ejemplo, la herrería, el vidrio, el hierro forjado, los panaderos, los que trabajaban las losas, como la talavera, y todo eso se empieza a constituir estos gremios y la ciudad empieza a crecer, apoyada con el sistema de barrios que se empezaron a formar alrededor de la ciudad. Había una gran actividad. El primer barrio indígena que surge como tal es el barrio de El Alto, y no nada más es El Alto, también Analco y Santana o Santanita, porque se colocan en los caminos principales. En esa época, el camino principal en Puebla era el Camino Real a Veracruz, hoy en día la 14 Oriente y debido al crecimiento de la ciudad, había necesidad de cruzar de forma segura, por ello se construyó el primer puente que se colocó en San Francisco en 1535. Hacia los 100 años de la fundación de la ciudad de Los Ángeles, esta ya se distinguía por concentrar gran parte de la riqueza económica y cultural del país. Organización Editorial Mexicana, con información de Erika Reyes, El Sol de Puebla. Organización Editorial Mexicana, con información de Erika Reyes,